hola chicos bienvenidos a mi canal bienvenidos a este nuevo vídeo soy malcaide y hoy vamos a hablar del último parche de balances no parche de contenido nuevo pero sí de ajustes en cuanto al juego que va a venir el 3 de octubre o sea que en unos 34 días dependiendo cuando veáis esto y voy a comentar un poquito mis impresiones sobre lo que va a cambiar que son 8 cartas como suele ser el caso en este momento si tenéis el juego en inglés podéis ir aquí a las novedades simplemente os va a aparecer básicamente los balances allá si lo podéis cambiar obviamente eso en ajustes el idioma del juego en castellano tiene que aparecer en cualquier momento vale yo no entiendo por qué uno no está pero normalmente en español sale un poquito después y lo que vamos a hacer es aparte de que ahí simplemente explicación de lo que pasa de lo que va a cambiar tenemos en reddit que es tiene su propio subreddit que se llama clark royal es una página de como un fuego público digamos muy muy famoso para los que los que no lo utilizáis donde supercel ellos mismos explican los cambios que han hecho un poquito más a fondo así que voy a hablar desde mi perspectiva lo que yo opino de cada cambio y luego en global como suelo hacer así que empezamos con el noble el que sube un 60 por ciento su daño y todo el mundo se queda por favor el 60 por ciento el noble que ya me da tantos tantos dolores de cabeza qué os ha pasado qué queréis hacer estáis locos o qué bueno puede que sí puede que no lo que ha hecho supercel en este caso es bajarle el rango de 6.5 a 5 lo que ya es más parecido al cañón con ruedas o sea tiene que acercarse bastante y ya no va a poder simplemente matar todas las torres defensivas que se han puesto de antes que es lo que pasaba muchas veces la gente que no lleva mucho jugando se equivoca bastante a menudo poniendo la torre infernal demasiado temprano poniendo x demasiado temprano y ya sea que la torre de princesa no le pega al noble o ya sea que simplemente se aleja demasiado la torre infernal y el noble se la mata sin problemas y sigue adelante entonces eso ya no va a pasar si os ponen un noble de atrás podéis poner una torre infernal en vuestra parte del mapa y cuando llegue el noble la torre infernal lo va a poder matar eso es una parte muy importante aparte de que se tenga que acercar bastante para pegar con lo cual es un nerf es un es una bajada digamos bastante importante de rango además no es sólo uno sino uno y medio yo pienso que puede que sea bastante fuerte yo creo que si no tenemos si no tenéis una estructura defensiva y en este momento la estructura defensiva no es que sean demasiado buenas va a hacer que el noble sea muy fuerte además de que aparece en un segundo o sea se empieza a mover en un segundo no en dos segundos que es como lo hacía antes y la gente cuando tenía una torre de ventaja con el noble lo ponía en el medio y siempre que casi siempre se ponía ya a pegar a la torre a la segunda torre eso es lo que hacía el noble básicamente inganable en muchas situaciones entonces hacen que se pueda mover más rápido lo ponen en el puente se acerca bastante rápido y pega le suben un 60% del daño para mí se han hecho bien han intentado ajustar algo porque la carta ya se utilizaba muchísimo en copas en competitivo casi nada intentan hacer un ajuste más creativo así que eso lo aprecio creo que es una buena idea la ejecución no tanto yo creo que va a ser una carta o aún más difícil de frenar para la gente menos experimentadas para en general el público que no tenga un mazo específico pensado en en matar el noble si siempre que esté a 23 niveles por encima de tus cartas siempre va a ser un problema porque siempre va a pegar a no ser que tengas estructuras defensivas y la gente en 4.000 4.500 donde es realmente el problema de diferencia de nivel de los nobles no acostuma a tener una estructura defensiva con lo cual me parece que la solución del problema del noble en copas no está ahí o sea eso va a quedar igual o peor y en la solución de que sea viable en competitivo tampoco creo yo que que sea el caso puede puede que sí yo creo que sí en dos contra dos puede que sea una carta muy viable porque si si no hay estructuras el noble siempre pega y en dos contra dos en competitivo pero si estamos hablando no sólo el CRL no tiene no tiene mucha importancia para el 99% de vosotros con lo cual es un cambio que me parece buena idea intentar algo mucho más drástico con el noble la ejecución no me gusta el goblin giant el gigante duende o duende gigante como se llame le suben la vida un 6% era demasiado baja dicen que puede haber hecho más lo que ha dicho todo el mundo o la mayoría de gente le hemos comentado que si le ponen un duende más en la espalda y que es cuando bajen sean tres duendes como suele ser el caso cuando los utilizas por separado pues parece buena idea eso es lo que yo hubiese cambiado le suben la vida eso va a ser bastante más viable que ahora no 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 infinito es que son 6% de vida en una carta que tiene bastante vida con lo cual cuando lo intentamos matar con algo brato va a ser más difícil de que eso pase aún así si tienes mini peca si tienes peca la tienes la partida relativamente fácil de ganar o por no decir automáticamente contra un mazo similar con lo cual es una carta que se va a quedar digamos que pasa de tier D o sea de nivel D pasa a nivel C como mucho luego está B, A y S entonces tenemos la torre de bombas que sube su área un 5% entonces hace más daño más eficiente y puede intentar a lo mejor matar más fácil a los puercos reales que son un problema en este momento y la gracia que cuando se hicieron los cambios el mes pasado dijimos vale torre bombas con 4 que le sirva estar bien contra los puercos y no frena los puercos que es lo que no tiene sentido como puede ser que una carta que esté básicamente pensada para defender en área no los puercos la puede matar y siguen adelante obviamente no rompen la torre pero es que no vale la pena no hacen los más de lo mismo que una lápida a lo mejor un poco mejor contra eso y en todas las demás situaciones es mucho peor con lo cual es una carta automáticamente inutilizable nadie lo ha utilizado en CRL bueno that one guy lo utilizó una vez o lo que sea así que en la torre de bombas este cambio va a hacer que contra el puercos va a ser mucho un poquito mejor si tienen un si tienen un golem delante si tienen un pk delante un sabueso delante es una carta totalmente inútil y eso pasa bastante se juega mucho beatdown se juega muchos mazos pesados se juega bastante gigante también gigante con el birra por ejemplo con baby dragon no gigante con baby dragon no pero me entendéis las cartas de aire están muy fuertes la máquina voladora que está fuerte el baby está fuerte el mega como siempre entonces no puedes utilizar esta carta es que no se puede hacer como concepto está bien que está ahí pero no se puede utilizar goblin head la choza de duendes hace que los duendecillos salgan mucho más rápido en vez de cada cinco segundos cada cuatro con siete eso es un cambio sí que bastante radical salen dos o tres más no se lo explican aquí exactamente no pone exactamente cuánto salen pero se puede hacer el cálculo sean dos o tres más es es importante además sale más a menudo puede afectar bastante entonces pues hay que llevar una respuesta a eso el veneno se hace un poquito más fuerte pero si llevas veneno no tienes mucha respuesta a los puercos reales que sí que son un problema en este momento así que buen cambio para la choza a nadie le gustan las cosas hay un 1% de la gente que le gustan las chozas digamos un 5 o un 10 así que no hay mucha gente contenta con ello pero me parece un cambio de los pocos de todo el balance que me parecen justos correctos y van a hacer una carta relativamente viable siguiente siguiente el ejército de esqueletos suben un esqueleto están ahí siempre suben un esqueleto bajo un esqueleto no sé qué hacen eso es pérdida de tiempo es como tenemos que hacer ocho cambios tenemos siete que ponemos subimos un esqueleto esto es absurdo como como cualquier caso vale sea no sé por qué lo hacen piensas que es receso en mi opinión no es receso en mi opinión el balance del juego tanto como lo que se hizo de la de la encuesta en twitter para que se decía que carta para mí esto no es como se tiene que balancear un juego iban muy bien los últimos meses con todos los balances y estas tonterías entre eso y la encuesta en twitter me parece totalmente absurdo pero bueno independientemente este cambio es totalmente relevante barril bárbaro que da vueltas más rápido que eso en tronco viene bastante bien y el barro que sale más rápido eso está bien porque muchas veces intentaba así empujar algo hacer daño pero también que la carta ayude para frenar una bandida o algo similar eso ya va a ser más fácil no va a ser una carta demasiado viable pero ya empieza a aparecer algunos mazos y esto va a ayudar que la tengamos la podamos ver como como yo que sé como cuando se veía en el mago normal algo así sea puede aparecer no es una carta del todo mala como es épica muchos no lo tenéis a buen nivel con lo cual en copas desde luego con eso va a jugar a ver el sexto cambio bola de nieve congela más más tiempo de dos segundos a dos y medio eso es bastante importante afecta bastante y el daño el área es un 10% más y ya de por sí tengo un rango bastante grande es un bastante amplio con lo cual 10% más pues no no es poco es para nada es poco y tenemos una situación en la que bueno se va a ser muy viable en dos contra dos en uno contra uno sigue sin poder matar un barril de duendes y encima de reiniciar una torre infernal así que se puede utilizar en mazos de golem etcétera para poder reiniciar el dragón infernal pero cuando se trata de una torre infernal es totalmente inútil y pierde el partido automáticamente así que te vale más tener un zap que bueno en ese supuesto te puede ayudar es una carta que para mí con eso ya es buena carta no es mejor que zap y tronco pero es mejor que flechas en mi opinión ya veremos vale el mago de hielo eso fue en la votación tú vosotros votasteis y tal sabéis cómo funciona esto vale hubo una votación en twitter ya sé que 70 por ciento de unos 50 por ciento de vosotros que pudiste votar votasteis a eso porque se hizo esa encuesta en todos los idiomas y en todos los idiomas salió más o menos lo mismo entonces no puedo engañarme y decir no tú no pensáis así así que ese es el cambio que vosotros habéis pedido eso no tiene nada de malo os gusta una carta porque queréis jugarla de esa forma etcétera etcétera cuál es el problema en esta situación que es una carta que ya era buena y en la mayoría de vosotros aunque no lo pensáis conscientemente estabais diciendo tengo esta carta me apetece jugar con ella creo que sea más fuerte y así no es como se hace el balance en un juego a mí sí me gusta por ejemplo en el fútbol tirar a puerta desde el medio campo no significa que cuando la meta desde ahí tiene que ser dos goles o cuatro goles o digo que en el básquet si si meto un triple ya son cuatro puntos y lo hago con una mano o sea no no puedes pedir no deberíais pedir pero eso no obviamente cada uno es libre de hacer lo que quiera no debería cada uno pedir lo que a él le gustase que que pase cuando se busca un balance el balance como tal la palabra balancear la palabra balance es cuando algo tiene que ser coherente con todo lo demás y que se puede utilizar de una forma u otra ese cambio no tiene sentido porque el mago de hielo ya era viable ya se jugaba en muchos mazos en la defensa de mago de hielo tornado lápida mega de hielo es impasable es casi y con golem de hielo incluso es esa defensa o con valquiria esa defensa es casi imposible de pasar ya sea mazo de aire ya sea mazo de mazo lento mazo rápido montapuercos cementerios las a huesos golems gigantes todo 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 quizás si no tienes bola de fuego contra tres mosqueteras golem o tres mosqueteras tal puede ser bastante bastante bueno pero es que esa defensa era la mejor del juego es que no había mejor defensa no hay mejor defensa que que la de mago de hielo contornado y lápida entonces no puedes hacer esa carta más fuerte no tiene sentido que sí le sube 5 5 5 5 de segundos no es un cambio grande como tú dices ahora sí que ahora sí que sí no es igual simplemente si tiene que tocar algo tiene que tocar algo más y se ha hablado mucho de torre infernal que era la otra opción errores reclutas o el si no me equivoco el bombardero es una carta que que la mayoría de gente no le importa demasiado si fue el bombardero la torre infernal es lo que tiene que haberse quizá cambiado porque hay muchísimo bit down muchísimo golem hay yo hice tres doces con un golem y yo no soy un jugador de golem golem está demasiado fuerte pero bueno eso no va a discutirlo con vosotros porque muchos nos gusta jugar con ese tipo de arquetipos sabéis que me gusta el torre infernal así que aquí como sé que no soy imparcial no voy a opinar más allá de eso pero ese cambio no es el que se tiene que haber hecho y se hizo aún así porque fue una votación popular y es lo que salió es decir dijeron que la próxima vez sí que lo van a hacer con una encuesta en el juego ojalá hagan una encuesta de cosas que sí que tienen que cambiarse en vez de una carta una una de las decisiones que sí que no lo haga en cualquier caso los reclutas también se tiene que tocar los cetos reales son demasiado fuertes y obviamente bombardero etcétera así que se tiene que cambiar entonces de las cuatro opciones que había en esa votación se votó a la peor desde forma objetiva las demás cartas son las que menos se utilizan tanto la infernal reclutas y bombardeo se utilizan todas juntas menos que el mago de hielo en cualquier caso vamos a comentar del cambio de balances en total en mi opinión es relevante para competitivo porque las cartas que cambian mucho como como el noble y tal no sé si van a entrar en el meta pero el meta va a ser el mismo va a ser las mismas cosas que se han ido jugando el último mes puede que sea a propósito en cuanto a crl que no afecte demasiado en cuanto a copas va a cambiar muchísimo la vida de muchos los que veis tanto noble puede que lo vea más porque lo ven menos el hecho es que como sea esa carta más fuerte más débil va a afectar muchísimo la vida de cada uno de los que me está viendo aquí así que para vosotros sí que va a cambiar bastante lo que jugáis copas en meta las demás siete cartas casi que podemos ignorar la torre bombardega no la uséis por favor el duende el goblin giant duende goblin un poco más viable no digo yo que vais a empezar a jugar con eso y los demás cambios la bola de nieve la haces un poco más fuerte porque nadie se va a poner a jugar bola de nieve sí o sí entonces si tengo que si tengo que definirlo de una forma el cambio de balances es irrelevante vale no cambia casi nada comparado con todos los balances cambia un 20 por ciento del meta game de los puerques se van a seguir jugando de misma forma los pecas en los golems todos los mazos los abuesos todos los mazos que han sido fuertes o sea no son fuertes hoy van a ser fuertes mañana no hay ninguno casi ninguno porque de hecho ninguna carta se hace peor todos los cambios que se han hecho todos 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 son a mejor a cartas pero que es lo que no tiene nada de malo pero eso se llama power creep de alguna forma en el juego de cartas se conoce cuando todo se hace un poquito mejor y al final se va al infinito no tener básicamente bajado los puercos y quizá alguna que otra cosa más que ahí no me voy a meter porque tampoco tengo mucha más opinión aparte de ésta así que mi valoración a estos cambios son un 5 de 10 en mi opinión se tenía que haber cambiado las cosas que se han cambiado o sea no tengo ninguna carta que tú digas ya no la torre bombardera estaba bien o el noble estaba bien como es o esto estaba bien el mago de hielo es lo único que puedo recomendar y ahí obviamente ellos no dependía de supercell con lo cual no estoy en desacuerdo con los cambios que se han hecho simplemente pienso que se tiene que haber hecho otro otro más o sea siempre que pasa un mes hay algunas cosas que sí que se tienen que tocar así que no pasaba nada si tocaban todos estos y en vez del ejército de esqueletos y de qué sé yo de la torre bombardera o yo que sé de una de las otras cosas de la choza de duendes se cambiasen un par de cartas que están muy fuertes ahora mismo bajarlas un poco y de un 5 de 10 hubiese puesto un 8 de 10 así que con eso chicos se acabó el vídeo de hoy un poquito más cortito solito en este caso para hacerlo un poquito más digerir aunque son 15 minutos son en mi opinión objetiva y extensa ojalá os haya gustado el vídeo chicos dejadme vuestro like decirme en los comentarios qué pensáis vosotros de este parche y a ver si hacemos una discusión voy a intentar responder a los primeros 10 20 30 que tengáis una opinión al respecto y hagamos una recomendación tanto allí como en mi discorde chicos que está en la descripción donde estamos ya casi nueve mil personas y con un montón de canales a raíz de Clash Royale muchísimas gracias chicos por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y 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